Le cuento que la Fiscalía del Estado de México detuvo a otro implicado en el asesinato del comandante de seguridad capitalino Milton Morales, ¿se acuerda? Se trata de Armando N. quien junto con su hijo rentó una bodega en donde desmanteló los autos que fueron usados en el crimen, por lo que ya comenzaron las investigaciones en su contra y la búsqueda de sus cómplices. Con esta detención se suman tres con los acusados de homicidio de Milton ocurrido el pasado 21 de julio en Coacalco, allá en el Estado de México.